Ya sé que lo van a intentar, nos van a intentar explicar que esto es como un juicio de estafa, pero yo creo que va a ser difícil. En la primera resolución, y estamos hablando de libertad ideológica, en la primera resolución del instructor de 9 de noviembre, estábamos todos ahí, se produjo un hecho muy sorprendente. Esa resolución introduce explícitamente un análisis de la realidad política y dice el instructor, solo hay dos caminos para la independencia. Uno es la reforma constitucional y el otro es la guerra. No lo dice con esas palabras, evidentemente, déjeme un poco de margen para exagerar. Pero está diciendo que no existe una vía de solución pacífica de los conflictos políticos. Esto lo dijo en la primera resolución del 9 de noviembre. Ese es el inicio de la causa. ¿Cómo no va a poder llegar a ser una solución política? Eso es la ideología de estos señores, de forma pacífica. Ese es el mensaje de la acusación. Y es que esta causa tiene que ver con la defensa del derecho a la autodeterminación y el principio democrático. Todos los pueblos, según dice el Estado español, tienen derecho a la autodeterminación. Así se ratificó en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos por el Estado español en su día. Porque a veces pasa esto, ¿no? Que en vez de argumentar de por qué el derecho a la autodeterminación que los relatores de Naciones Unidas establecen como un derecho que ha evolucionado hasta la resolución de conflictos y se asimila con la paz, la autodeterminación de los pueblos es la fórmula de que no existan conflictos en el mundo. Pues no hace falta ser muy vehemente y decir, es que esto no, esto es situación postcolonial. Bueno, esto se ha hablado, se ha discutido durante la instrucción. Bueno, yo creo que es interesante discutirlo porque los derechos evolucionan. De hecho, hoy, viendo por la calle, veía el busto de Clara Campoamor, porque nacía tal día como hoy, Clara Campoamor. Tiene un busto ahí en la plaza de la guardia de corpos, aquí en Madrid. Una luchadora contra el sistema y contra la ley, en cierta forma. Bueno, es que todo ha evolucionado. Antes no votaban las mujeres y ahora votan. Y la época de la descolonización no tiene nada que ver con ahora, en la que el concepto de ese derecho se debe poder defender. Tienen el derecho a defender esa idea. De hecho, se les ha reconocido durante años. Se han presentado todas las elecciones defendiéndolo. No hay ninguna ley, ni internacional ni de la Unión Europea, que impida la secesión de una entidad subestatal. No existe. Eso no lo van a encontrar en ningún sitio.